me pidieron que eligiera una poesía de Miguel Hernández y por supuesto elegí los cobardes es una poesía que no es muy conocida pero nos viene muy bien ahorita para el pueblo español los cobardes y de vientos del pueblo de Miguel Hernández hombres veo que de hombres sólo tienen sólo gastan el parecer en el cigarro el pantalón y la barba en el corazón son liebres gallinas en las entrañas galgos de rápido vientre que en épocas de paz ladran y que en épocas de cañones desaparecen del mapa estos hombres estas liebres comisarios de la alarma cuando escuchan a cien leguas el estruendo de las balas con singular heroísmo a la carrera se lanzó se les alborota el ano y el pelo se les espanta valientemente se esconden callardamente se escapan del campo de los peligros estas furtivas cacas que me duelen hace tiempo en los cojones de la alarma donde iréis que no vayáis a la muerte fiebres pálidas podencos de pop café y demasiadas patas nos avergüenza mirar en tanto lugar de España tanta mujer serena bajo tantas amenazas un tiro por cada diente vuestra asistencia reclama cobardes de piel cobarde y de corazón de caña tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha y vais del sol a la sombra lleno de desconfianzas halláis los sótanos poco defendidos por las casas vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas para vuestra pobre vida mezquina de sangre y ansias no os basta estar defendidos por lluvia de sangre hidalga que no cesa de caer generosamente cálida un día tras otro día en la gleba castellana no sentís el llamamiento de las vidas derramadas para salvar vuestra pierna madriguera no os bastan no os bastan los agujeros ni los retretes ni nada huís huís dando al pueblo mientras bebéis la distancia motivos para mataros por las corridas espaldas sólo quedan los hombres al calor de las batallas y vosotros lejos de ellas queréis ocultar la infamia pero el color de cobarde no se os irá de la cara ocultad los tristes puestos de la triste telaraña o sea, sustituir a la escoba y barrer con vuestras nalgas la mierda que vais dejando por donde colocáis la planta salud república salud república salud república salud república salud república salud república salud república